Continuamos, eso es del ritmo tropical de las melodías grabaciones originales, eso es el tema laberinto Bueno, estamos de nuevo Bueno, hace un año se murió mi papá, ya saben todo el mundo Pero, les dije que íbamos a seguir poniendo imágenes del museo para que lo siguieran viendo Para que los que no pueden venir o viven muy lejos o por X o por Y, lo que sea Aquí les vamos a presentar un cachito de como nos ha ido quedando últimamente Le hemos agregado cositas, cosotas Por ahí alguien, un camarada vino a pedernos un chaleco y nos lo regaló Aquí está, mi compa Robert, un saludo Ahí está su chaleco que le dejó mi papá Aquí está un reconocimiento que le hicieron a mi papá Muy chilo también Aquí está el DVD Pues cositas y cosotas que se han ido regalando Aquí están las calcas que ya les presentamos en alguna ocasión Su guitarra Todos los recortes Muchas cosas De todos estos años Estos, casi la mayoría de los escaneados se las he subido para que las vean Con buena calidad Pero, pues son las mismas fotos Las cabezas, todos sus recortes Esto Esto no estaba, ¿no? Este es un homenaje que le hicieron en Wasabi Muy merecido homenaje Como decían todos sus amigos músicos de allá Todos decían que era un merecidísimo homenaje a alguien que les dejó tanto De pensarse que, no sé si aquí no le deban o no sé Pero allá todos dicen que le deben Algo, su amistad Su música, su manera de ver la vida Pero algo le ven Algo le vieron Algo Y todos Todos muy amigos y de él Y la verdad Yo muy agradecido Bueno, yo no Yo y mis hermanos Y mi mamá Porque estuvo muy bonito el homenaje que le hicieron Todos lloraron Y todos dieron palabras De aliento Y de Por aquí se leen Gente de los Jokers Está Mario Hernández Saúl Armando el Crazy De Gozada Musical Ahorita Fidel López David Sánchez Raúl Valenzuela De los Bersin Don Poncho Ahorita Sinaloa Van Tantas y tantas gentes Muy agradecidas Pues Ahí están Después Aquí están El altar Que tenemos para él Guitarras Sus guitarras Que alguien El otro día que vino Dijo que se veían Bien chingonas Y la neta Que se ven muy bien Sus amores No La del medio Ya saben ustedes Con la que tocó Casi todo lo que estuvo En Grupo Lagerinto Es la guitarra La que son Pues la Gibson Que les voy a decir De la Gibson Que no sepan Para empezar De la marca Para seguir El modelo Este es muy viejo Y para seguirle Aunque sea el amor De mi papá Esta guitarra Y esta A los últimos años Desde que la compró Le encantaba Esta Una Epiphone Modelo Joe Paz Le encantaba tocarla Muchas veces La quiso llevar A tocar al laberinto Pero Hacía mucho feedback Mucho ruido Y Y mejor la desconectaba Me decía Es correcto Estoy muy feo Esta chingadera Pero era el feedback Como es Como es de caja No es sólida Entonces Al momento de subirle Ahí arriba del escenario Pues metía mucho 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 feedback Mucho ruido Pues entonces Mejor no Nunca La primera vez Que la usó Que yo lo llevé Yo la cargué La guitarra Para que la usara La primera vez Me dijo Dale Dale el estuche A los ecres Y se los di Y le pusieron Un cañón encima Una luz Y le hicieron Un hoyote Y dicen Cabro No me apag Machín Con ellos A quien se le ocurre No poner una luz Caliente Arriba De un escuche De bule De plástico Bueno Ahí estamos Ahí está Otra vez Y aquí está Esta metiche Aquí Aquí estamos Aquí vamos Y aquí estaremos ¿No? Por favor de Dios Espero les haya gustado Una visita Bueno Rápida Ya me pasé Ya son cinco minutos Luego dicen Que están muy largos Pero pues así es la cosa Saludos Amigos Y adiós Y adiós